El concejal de la localidad valenciana de Serra, acusado de la muerte de su mujer, ha aparecido ahorcado en la celda de las dependencias de enfermería de la cárcel de Picassent, donde ingresó hace dos días. Marcos Cabo fue detenido el pasado día 5 por su supuesta implicación en la muerte de su esposa tras el incendio de la vivienda familiar ocurrido el 29 de julio. Ingresó en prisión el viernes después de declarar ante la jueza titular del juzgado 4 de Yiria con competencias en materia de violencia sobre la mujer en relación con la muerte de su pareja. Allí, en las escaleras de acceso a las dependencias judiciales, esposado y escoltado por las autoridades, declaró en voz alta que era inocente. Pero desde entonces cumplía prisión provisional comunicada y sin fianza y se le había retirado la patria potestad de los dos hijos menores de la pareja. Ha sido en el recuento de presos cuando los funcionarios de la prisión han encontrado muerto al edil que había sido suspendido de militancia en Esquerra Unida. El juzgado de guardia de Picassent investiga ahora el fallecimiento del recluso que estaba bajo el protocolo de prevención de suicidios.